y nada, esto será una baila a lo mejor bueno aquí estamos en la playa, un día más, vamos a pescar, vamos a empezar con los jingos, se ha lanzado a ir un pájaro ahí, no pero nada, vamos a ver hoy ya hace 60 horas de marzo, estoy empezando a llenar hoy ya ves que hay con jingos, jingos, jingas y ahí bien bueno con mi miembro ya viena a comprar un barco me gusta este barco me gusta este barco esta viento un poco parado pero y 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 vamos que yo lanzó aquí cerca también pero tiene que cambiar el hilo tiene que poner de hilo trenzado tengo que pescar con mi hermano que y se inicia ahora en la pesca de pinning es pinning ligero y tiene que cambiar el hilo, se han ido por el hilo trenzado cuidado esta enganchado no? una piedra no? una piedra no? una piedra para ahi joder una piedra eh no no pero no tire vente va para aca ve dando rodeo pero eso esta ahi no? una piedra más grande no? y vamos la primera vez que veo mi enganche aquí se me va a fijar voy a perder todo jajajajajaja ten cuidado que si lo rompe que rompe la la puntera vaya mierrda no jesu a ver donde esta vente para allá y suelta ve andando allá si se suelta andando no ponga la puntera sin que se rompe que son muy débiles por la recta el primer enganche que pena podría haberse un pescado que sea chico es que hay piedra aquí hay que estar aquí al lado no hombre te vamos a mojar hay que estar ahí al lado vamos a mojar me mando los pantalones y que me ha desenganchado para mi queda un pescado igual que yo aquí también yo no tengo ojos que raro verdad a ver si era un pescado y se ha metido en la roca no creo será algo también ah yo hermano intentando ah mixta una playa que es 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 que se lesganch como va a ser claro ten cuidado con la jola dejamos entero ya era pero la verdad es que tengo todo allí con el coche a ver suelta para que traiga un pescado a lo mejor a lo mejor es un pescado y se ha metido para adentro y se ha soltado puede ser que lo haya metido para adentro es un pescado que se ha metido para adentro puede ser que era un pescado porque digo puede ser que se ha roto todo bueno hemos cambiado ahora de sitio casi mea que tiene whatsapp que no puede dejar ni la mochila porque se mea los perros y los dueños se hacen los tontos no dice nada bueno vamos a cambiar de sitio a ver si ahora hay más suerte aquí parece que está mejor el agua más llena aquí está mejor en bajante mejor bueno puede ser que está ya pescado una mojarra grande una mojarra de 800 gramos bueno no o mejor picada entonces era una baila o mejor ahí a ver si no se ha ido ahora un poquito oye está yendo para la orilla a ver que es el donde está yo ahora hay que estar tirando o mira pues es grande o yo que sé no te vayas no te vayas no bailas oye primero bailas con el gym oye te voy a hacer una foto pues ya se ven la bailita no te voy a hacer una foto hasta lanehmer oye como te oye 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 que bien se han enganchado una baila si una baila una baila que bonito vamos a poner más mas grande esta esta para entrenar mira las bailas que coño la vamos a lanzar ya al agua esta baila con el gym de 10 gramos a ver si puedo coger otra baila mas grande la voy a lanzar ya al agua voy a lanzar la baila ya para el agua la voy a lanzar ya voy a lanzar ahí ya se ha ido vamos a cambiar el color del gym vamos a poner este rosita y plateado con el otro plateado he tenido suerte que hay una baila y a ver con esta ah mira este lo conozco yo ah no este chaval lo conozco yo no 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 Gracias por ver el video.